Hola, hola gente, para los que están preguntando, CryptoExcelon dejó de pagar desde el primero y el dos, no he recibido más pagos, así que yo no me quedo con una sola plataforma, verdad? Yo estoy con Pietra Verdi, que ya me validaron los documentos en esta cuenta, ya tengo para retirar 54, tengo otra cuenta que está pendiente de agregar, entonces de que me validen los documentos, hay que esperar, aquí dice en análisis, en análisis, todas igual, hay que esperar, siempre hay que diversificar, yo también estoy en Fort One BTC, Fox Club, esta ya tengo para retirar, ya he retirado esto, y ahí vamos creciendo poco a poco, recuerden que eso se trata, de diversificar, también por acá tengo otra, que se llama Setbull, ya había retirado 6,85 y ahora tengo para retirar 3,89, obviamente hice una inversión pequeña, pequeña para probarla, pero ahí vamos sacando un poquito, vamos a esperar que se cumpla, a ver si ellos devuelven el capital y todo bien, recuerden que toda inversión es un riesgo y debemos asumirla con responsabilidad, esta a veces me da error, cuando me da error lo que hago es que le doy editar y borro y así puedo ingresar, a esta no le he invertido nada, absolutamente nada, y estoy esperando a ver si me permite retirar sin invertir nada, pero bueno ya sabemos que es un riesgo, así que voy paso a paso, ya regalan 10 dólares, esta plataforma regala 10 dólares, siempre salen anuncios y aquí vamos, tengo 18 para retirar, todavía no he podido retirar, vamos a esperar, dicen que los jueves, que los jueves habilitan los retiros, ok, no está por aquí habilitado en ninguna parte del menú, así que toca esperar mañana a ver si lo habilitan, mientras tanto yo le voy a seguir sacando el jugo, ya sea a Pietra Verde, verdad, y Fox Club, que viene pagando muy bien, la verdad es que vamos a aprovechar las plataformas y diversificar, me pueden seguir en mi canal de Telegram como Crypto Inversión SR, les voy a dejar mi enlace también personal de Telegram, para cualquier consulta o duda, con mucho gusto.